Dije el toro que esta agua está buena para estar gorriando, díjese. ¿Cómo? Dígame. Voy a ir con las manos. Estar gorriando con Nemi, dice el toro. ¿Verdad, Nemi? Pero, dóneme la cama que tiene, me la compro. Una cama que tiene ahí. Para, miren. No, es que estos burros me arruinaron en la cama esta. ¿Se la va a vender? La que la va. No, es que estas a mi orina muchas y me la arruinó ya. ¿Por qué? Yo comí con una cara ahí. Es que está enferma. Enferma. A ver, enferma donde esta niña me arruinaba, estaba en ultra sonido. Esa que siento. No, 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 no. Pero ya está mejor, ya. ¿Para qué me va? Enferma de la vejiga, no es que. Vale, nada, hicimos. Está enferma la niña, ¿verdad? Está enferma bastante. Ah, de ahorita está un poquito mejor, pero. Qué grande. Me quiso comprarle más calcio. Sí, se caía cada rato. Llega. ¿Cuánto rato se harina? Ya cada rato se caía. No, harinarse no. Desde la casa de Chancholoco, señores. Se ha venido un torrente al aguacero, pero. Miren, Chancholoco pasa surtido, miren, ve. Chancholoco tiene comida a morir, ve ahí, ve. Tiene comida a morir, ve. que querían poner a hacer fritas de harina pero esperándolo usted ah para el pastelito de leche a morir gracias por eso nos guarda ahí cuando tenga algo ya regresó la grande de mi hija Karina me platicaba de él la vez pasada de William Bestia si me dice no le cabe bien William Bestia yo con este poco voy a ir a margarme y dame corre aquí está la sombrilla hija no es que el toro es que ella te la lanzó de la amiga no hombre yo no me voy a dar si conmigo aquí está la sombrilla no tiene el toro ya no le quiere ya me tengo sucia una cama matrimonial vale cuatro mil cuatro mil trescientos ya me voy a dar la misma de cama ya están caras a mí me regalaron una pala llena acá no la olimpia vale cinco mil ahorita como hay indio vio si hay dragón ya que te dije mil por cero usted se la vamos a dar esa es si vive ya cuánto vale en la cama valen cinco mil ahora las camas no limpias que va si está malo de matrimonial valen como ocho mil de tres mil no hay que les dio la perra entonces cantar a las camas toro que tiene la niña porque llora no quiere andar con la sombrilla no estoy pensando que tiene un gran medio en la cabeza para todos los sapos que les gustan hablar mierda de bacano si no les gustan ver el video pues no lo miren así de fácil ¿qué quiere hija? ya le regalo zapatos mira que lindo este zapato para todos los sapos que les gustan hablar mierda de bacano si no les gustan ver el video pues no lo miren así de fácil bueno ahí les cayó ese mensajito salud dice a la Gilbertona salud a la Arangave salud a la Arangave mira ya te voy a dar de todo mi amor teniste marco aquí mi turco aquí vamos a saludar ¿qué tal bacano? saludos a todos por ahí a Chancho Loco a su esposa al señor Blas Amparo Martínez y a la Noemi que hasta bolos dale un abrazo a Chancho Loco se vino al agua señores no Borolanda en San Pedro es una enferma un accidente de moto una muchacha un gran hombre no se ande yendo a su casa que dice va usted pierde la puerta es que usted está casada con mi primo la necesidad de mi primo no puede dejar tirado su matrimonio con mi hijo también hay una enferma y mi hijo también un gran hombre no se ande yendo a su casa es mi mamá es mi niño es mi niño es mi niño es mi hijo es mi niño es mi niño es mi hijo es mi niño es mi niño es mi niño Viene un par de zapatos, pero así de grandes. Y Juana, ¿cómo se siente con las botas? ¿Guardoya? Estamos con la gran noemí Chancholoco, Juana y William Baker, que llegó. ¿Cómo van las cosas, don Rafa, William? Va bien, fíjate. Va bien camino la casa. ¿Qué se ocupa? Pues ahorita estamos necesitando, para completar el piso, estamos necesitando tres bolsas de cemento. Para ahorita, sí, para mañana, para terminar el piso y a él, necesitamos tres bolsas de cemento. ¿Y las puertas? Y las puertas y las ventanas también. ¿Y ya con eso querías cheque la casa? Sí. ¿Pero hay que pulir acá pila? Pues no sé si vas a pulir la pila, faltan otras cositas todavía. Falta al otro lado pulirles también, no sé si le vas a pulir las paredes del otro lado, no sé. No sé cómo estás vos ahí. No, ya no, porque presupuesto no hay. Bueno, ahí pues yo te quería preguntar. Esta última semana que están ustedes trabajando ahí. Entonces vamos a ponerle esta semana lo más fuerte posible para salir esta semana ya con él ahí. Ponerle su baño. Última semana que están donde el profeta. Tirarles el piso y a las puertas, pues. Cualquiera las pones a las puertas. Así es la cosa. ¡Noemi! ¿Ya nos vamos a ir, Noemi? ¿Qué es la entonja de comer a Noemi? Un pollo. ¿Baleadita? ¿Qué tira humedad ahí? Baleadita no le gustan al toro casi. Taza de guinego o de plátano. Cualquier cosa traen a uno que le hace un churro. Sea como sea. Ahora guineguitos de esos, yo los churros blanditos. Ahora, ahora tostada ella no puede comer porque como no tiene dientes. ¡Ah, noemi! Tiene que ser. Sea como sea, Noemi. Sea como sea. Esta casa queremos repellar hacia la chancholoco, así que vamos a empezar a gestionar cemento. Primero digo que me van a visitar en la mía también. Y unos dos tractores de arena. Respellada, caída y pintada, que bonita. Primero digo que a mí me van a visitar en la mía. ¿Y a ver cómo ahí le pueden poner hasta así a los rachos? A ver cuándo, pero ya cuando estén vistos grandes. En los rachos pintados, bonitos, queda verdad. Y en los rachos. Para el baño, ya es lo que pasa. Ah, sí, los baños. Ah, le falta una taja de chancholoco. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí se van a ocupar dos tractores de arena. Sí, dos, una arena. Y este, se va a ocupar una taza de baño campesina. Sí, ¿no ves? Sí, ¿no ves? Y unos 14 kilos de pulido. Este van a agregar sus toallas. ¡Vaya! ¡Esta espesa! ¡Vaya! ¡Así es! No, hasta ahorita llovió. Hasta ahorita está lloviendo. Ya paró. Ay, pero a ver, mira pastilla, me voy a dar la garganta. ¡Y ya la paro! Necesito comprar una crema para echarme la cara. Ahorita anda par en la gripe, perra. Ya lo vamos. Ya para ser lo mejor. No, vamos a subir el carro. Sí, ya nos vamos. ¡Vámonos, Joli! ¡Para favor! Ya nos vamos. ¡Vámonos, que mi perrito está solo! ¡Vámonos! Tengo un nivel de método. Llévenlo usted así. Vámonos ya, porque yo lo voy a dejar dejando por ahí donde vive. ¡Vámonos! Sí, ahí está, muchachos. El río está lindo. Gracias, amigo. Ya regreso con el toro. Adiós, díganle. Gracias, díganle. Adiós, mami, adiós. Que le vaya muy bien. Bueno, pues. ¡Soy! ¡Live! ¡Live!